Como sabemos, en esa semana se anunció que se iba a subir dos pesos, sin embargo, con esos dos pesos, el transporte público del Estado de México va a ser particularmente uno de los más caros a nivel nacional y de peor calidad. Por darles un ejemplo, otras ciudades como, bueno, las principales ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, más o menos que Toluca, pero incluso unas más pequeñas, unas más pequeñas como León, como Pachuca, como Tuxtla Gutiérrez, tienen servicio de transporte público estructurado. Sin embargo, Toluca tiene un rezago histórico en transporte público y este rezago es lo que genera esta ineficiencia y esta ineficiencia es la que nos genera esta alza a las tarifas. El problema de la ineficiencia es que opera el transporte público bajo el modelo obsoleto que es el modelo hombre camión, que se dan concesiones por unidad y cada operador es responsable de juntar una cuenta a la cual tienen que entregar al patrón. Esta cuenta es la causa de muchas malas conducciones por la guerra del centavo en la cual compiten los operadores por ganar el pasaje al otro. Entonces, este modelo genera siniestralidad, hace altamente vulnerable a la ciudadanía a accidentes, pero también es muy ineficiente y se puede ver, por ejemplo, por la contaminación. Una ciudad como Toluca, que tiene altos niveles de contaminación es Monterrey y Monterrey también tiene una tarifa tan alta como en Toluca. Entonces, hay una relación entre esta ineficiencia del servicio de transporte público con la contaminación. Luego, entonces, si logramos reestructurar el transporte público a nivel urbano, podríamos mejorar varias cosas. Podríamos mejorar, bajar la siniestralidad, bajar la delincuencia, bajar la contaminación, reducir tiempos de traslado y eso traerá beneficios al grueso de la población. Sin embargo, esta alza a las tarifas solamente va a traer, a agravar la economía de las familias mexiquenses. Entonces, del 100% de los mexiquenses, un 70% se mueve en transporte público y de este 30% que se mueve en transporte público, 30% no tiene ingresos. Estamos hablando de estudiantes y amas de casa, etcétera, ¿no? Y otro 40% está en situación de vulnerabilidad económica. Entonces, es un alza a las tarifas que no va a traer beneficios para los usuarios, pero que va a afectar al grueso de las familias mexiquenses. Entonces, es por eso que tenemos que detenerlo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!